Hola a todos, bueno, es un gusto estar nuevamente con ustedes y poder conversar un poco de lo que será la segunda temporada del programa Diferentemente. Hace casi nueve meses que no transmitimos este programa y lo haremos en este tipo de formato, que es un formato que se acopla más a una cámara web, quizás más artesanal que la edición en audio que teníamos anteriormente, pero creo que facilitará que cada semana podamos tener un programa. Bueno, hay muchas cosas que han pasado, muchas preguntas y muchos temas por retomar y por plantear otros. Me gustaría, sinceramente, que me envíen sus opiniones sobre temas que les gustaría escuchar, sus preguntas sobre el mundo Auti, sobre el mundo Auti. Y iremos comentando sobre los congresos en los cuales hemos asistido, iremos comentando un libro semanal, o el personaje autista o Asperger de la semana también. Por ejemplo, lo que están escuchando en este momento es Glenn Bull tocando Bach. Glenn Bull fue el más grande interratero de Bach que ha existido y tenía síndrome de Asperger. ¿No? Entonces, todos estos datos que nos acercan a la cultura, a Asperger y autista, al modo particular de entender el mundo, van a ser tratados también en este programa. Como les digo, mediante noticias, reseñas de libros, comentarios que les voy a ir haciendo sobre algunas cosas. Entonces, nada, espero que esta segunda etapa sea tan productiva como la primera y que nos sigan acompañando. Saludos.